Ya canto bien mi machete La tierra quemada está La troja con su trasplante La lluvia espero para ir a sembrar José Miguel este año no es bisierto Las cabañeras van pintando bien Los tabacales en tu pensamiento De hojas muy verdes llenan tu canaí Yo soy hombre de trabajo Soy pobre de este muy niño Pero un aguacero en mayo De pronto cambia mi fatal destino José Miguel levantarte temprano Viste a la vuelta siempre a más y más Por avanzarte mucho en el verano El rico avaro te logra engañar Cuando venda la cosecha Lo que deba pagaré Con florrón hago una fiesta Y lo que sobre es para mi mujer José Miguel así no son las cosas Con los guantares que tú estás así Vives pensando en las cosas sabrosas Y no en tus hijos ni en tu porvenir Y no en tus hijos ni 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 en tus hijos Gracias.